Hola compañeros, estamos iniciando esta sesión, es la primera de varias que vamos a tener. En esta ocasión vamos a empezar con las operaciones básicas con conjuntos. Entonces, como vemos aquí, pues ya me adelanté y ya tengo un poco, ya escribí algunas cosas. Entonces, ya hemos estado trabajando un poco de conceptos acerca de probabilidad y hemos dicho que para poder aprender acerca de probabilidad, primero es necesario tener algunas nociones acerca de conjuntos. Y en ese sentido, a su vez, es necesario empezar a conocer las operaciones que uno puede empezar a realizar con los conjuntos. En ese sentido, pues vamos a empezar con algunas definiciones básicas. Entonces, decimos que si tenemos dos conjuntos A y B, cualesquiera que pertenecen a Omega, acuérdense que Omega es nuestro universo, es decir, todos los elementos que consideremos son elementos de Omega, a su vez, todos los subconjuntos o todos los conjuntos son subconjuntos de Omega. Es decir, si yo tengo un elemento, que lo vamos a representar con la letra Omega, ese elemento puede pertenecer, por ejemplo, a un conjunto. Y a su vez, ese conjunto está contenido dentro de mi universo, que es Omega. Entonces, siempre vamos a considerar relaciones de este tipo. Los elementos pertenecen a los conjuntos y los conjuntos están contenidos en mi universo o en mi total, que es Omega. Entonces, vamos a borrar esta parte porque nada más no la necesitamos ahorita y vamos a continuar. Entonces, las definiciones que aparecen aquí en realidad son muy sencillas. Vamos a definir la unión de dos conjuntos como todos aquellos elementos que están en un conjunto o están en otro. La intersección de dos conjuntos son todos aquellos elementos de mi universo que están en el primer conjunto y están en el segundo conjunto. Por ejemplo, también vamos a definir la diferencia entre A y B, la diferencia entre los conjuntos A y B, como todos aquellos elementos de mi universo que están en A, pero no están en B. Entonces, es muy intuitivo que A menos B son todos los elementos que están en A y no están en B, es decir, A menos B. Y vamos a definir el complemento de un conjunto como todos aquellos elementos que no están en el conjunto. Es decir, el complemento de un conjunto es todo lo que no es ese conjunto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta fácilmente que la unión de dos conjuntos, aquí ya hice varios dibujitos, la unión de dos conjuntos es esta parte, es decir, A unión B. Ahora, la intersección de dos conjuntos, pues como todo mundo sabemos, yo diría, pues es precisamente esta parte. La A menos B es todo lo que es A y a todo lo que es A le tenemos que quitar B, es decir, nada más me queda como esta parte de... Yo lo veo como una lunita, ¿no? Entonces, esta parte es A menos B. Ahora, A complemento es todo lo que no es A, pero sigue estando dentro de mi universo. Es decir, A complemento es toda la parte exterior al conjunto A, sería esa parte. Entonces, esta parte que pusimos aquí está representada como A unión B. Esta parte que está aquí representa A intersección B. Esto representa A menos B. Y esto representa A complemento. Ahora, cabe hacer la aclaración de que yo les recomiendo que vayan anotando estas... Véanlas como fórmulas. Podemos verlo así como formulitas, digámoslo así. Váyanlos anotando porque ahorita que hagamos algunos ejercicios, justamente al hacer los ejercicios vamos a estar ocupando estas fórmulas. Entonces, conviene tenerlas a la mano. Otra cosa que empezamos o que vamos a empezar a necesitar es conocer qué es la diferencia simétrica de dos conjuntos. La diferencia simétrica de dos conjuntos la podemos expresar así. Es decir, si yo tengo el conjunto A, voy a expresar el conjunto A, diferencia simétrica, con el conjunto B. Es decir, así vamos a representar la diferencia simétrica entre A y B. La diferencia simétrica de A y B, vamos a decir que por definición es A unión B, es decir, la unión menos la intersección de los conjuntos. Entonces, la diferencia simétrica de A y B la definimos como la unión de los conjuntos menos la intersección. Ahora, si hacemos un dibujito de esto, ese dibujito nos puede quedar de la siguiente manera. Aquí vamos a representar otra vez nuestro universo. Este es todo el tiempo nuestro omega. Todo el tiempo necesitamos poner, por ejemplo, en este caso los dos conjuntos. Este es mi conjunto A, este es mi conjunto B, y ahora vamos a representar la diferencia simétrica de A y B. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es considerar la unión, es decir, sería sombrear las dos bolitas, y a eso le tenemos que quitar la intersección, es decir, la parte que comparten. Por lo tanto, la diferencia simétrica, visto como conjuntos, nos puede quedar como toda esta parte, unión, toda esta parte, es decir, todo lo que es A y B, siempre y cuando no sean A y B al mismo tiempo, es decir, la unión menos la intersección. Entonces, la diferencia simétrica se vería más o menos de esta forma. Ahora, nos faltan todavía algunas fórmulas, algunas definiciones más. Lo siguiente que vamos a hacer es ver algunas cositas que les vamos a llamar asociatividad. Asociatividad. Y de este lado vamos a poner distributividad. Ahora, la asociatividad tiene que ver con esto. A unión B unión C es lo mismo que A unión B unión C. Es decir, las uniones se pueden asociar de una u otra manera. Y esto también funciona para la intersección. Es decir, A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B, todo eso intersección C. Es decir, creo que no hay mucho que comentar. Las intersección B unión C es lo mismo que A intersección B, todo eso unido o unión con A intersección, aquí me equivoqué, con A intersección C. Y de igual manera o de manera análoga, A unión B intersección C es lo mismo que A unión B intersección A unión C. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la intersección se distribuye sobre la unión de esta manera y que la unión se distribuye sobre la intersección de esta manera. Entonces, lo mismo. Todas estas definiciones que estamos dando conviene tenerlas como anotadas para que ahorita que las necesitemos podamos hacer uso de ellas. Entonces, ya vimos algunas operaciones, todavía nos faltan ver otras más. Lo siguiente que vamos a ver es lo que se conoce como leyes de De Morgan. Ahora, las leyes de De Morgan dicen que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento. Es decir, que cuando el complemento entra a una unión, entra pero convierte la unión en intersección. Y de manera análoga, cuando el complemento entra a una intersección, lo puede hacer. Es decir, puede entrar, pero la intersección se convierte en unión. Y por último, vamos a ver algunas cosas que en sí mismas son evidentes. Solamente hay que establecerlas para tenerlas presentes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, o es evidente, yo diría que A unión el vacío. Si a un conjunto lo uno con el vacío es como no unirle nada, es decir, A unión el vacío, pues me queda el propio conjunto. Si a un conjunto lo intersecto con el vacío, lo que estoy haciendo es preguntándome si habrá un elemento que está al mismo tiempo en A y en el vacío. Como el vacío no tiene elementos, no puede haber un elemento que esté al mismo tiempo en un conjunto y en el vacío, por lo tanto, esto tiene que ser el vacío. Ahora, A unión omega, si yo a un conjunto lo uno con el total, pues lo que me da es el total. Si a un conjunto lo intersecto con el total, como esto es precisamente el total, lo que comparte un conjunto con el total, pues es el propio conjunto. Vamos a decir que un conjunto unión su complemento, justamente su nombre lo dice, complemento de un conjunto. Entre A y A complemento me deben de dar el universo. Y finalmente, A intersección, A complemento, justamente si yo tengo un elemento en A, ese elemento está en A y no puede estar en su complemento. Es decir, no puede haber un elemento que esté al mismo tiempo en A y en A complemento. Pero, precisamente, esa es la definición de complemento. La definición de complemento es que es todo lo que no es A. Por lo tanto, la intersección de estos dos es, por definición, el vacío. Ahora, lo último que vamos a empezar a ver es esto. Vamos a decir, o decimos, decimos que dos conjuntos son iguales, decimos que A y B son iguales si A está contenido en B y además también B está contenido en A. Es decir, de manera coloquial decimos que dos conjuntos son iguales si se da la doble contención. Es decir, que el primero esté contenido en el segundo y que el segundo también esté contenido en el primero. Entonces, a partir de estas propiedades, es decir, a partir de estas definiciones acerca de la unión, de la intersección, de la diferencia, del complemento, a partir de conocer qué es la diferencia simétrica, de conocer las leyes asociativas y distributivas para la unión y para la intersección, A partir de conocer las leyes de De Morgan y de tener estas igualdades básicas acerca de conjuntos y de saber qué significa que son dos conjuntos iguales, podemos empezar a hacer algunos ejemplos. Entonces, aquí vamos a empezar a escribir eso, precisamente a empezar a resolver algunos ejemplos a manera de ejercicio. Entonces, ejemplos. Podemos, por ejemplo, demostrar que A es igual a A intersección B unión A intersección B complemento. Ahora, hay que empezar a explicar cuál es la técnica que vamos a desarrollar. La técnica que vamos a desarrollar es precisamente la que está aquí. Decimos que dos conjuntos son iguales si el primero está contenido en el segundo y si el segundo está contenido en el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos, en este caso yo quiero ver si este conjunto es igual a este conjunto. En ese sentido, este que está aquí está jugando el papel de mi conjunto A y este que está aquí está jugando el papel de mi conjunto B. Entonces, yo lo que quiero hacer es ver o verificar o demostrar si A es igual a B, es decir, si este conjunto es igual a este conjunto. Para eso, lo que tengo que hacer es, tengo que hacer dos cosas. Primera cosa que tengo que hacer es, tengo que demostrar que A esté contenido en B, es decir, que este conjunto esté contenido en este. Y la segunda cosa que tengo que hacer es que B esté contenido en A, es decir, que este conjunto esté contenido en A. Entonces, a partir de eso, pues ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, yo lo que tengo que hacer ahorita es, aquí lo que va, la manera en que como solemos escribir esto es de esta manera. Ahora, vamos a probar ahorita la primera contención, es decir, vamos a probar que A está contenido en A intersección B, unión A intersección B complemento. Entonces, esta parte que está aquí ya la vamos a borrar, ya no nos sirve ahorita. Y nos vamos a centrar en esto. Ahora, para probar que un conjunto esté contenido en otro, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que decir, sea un elemento que está en el primero. Lo que tenemos que hacer es demostrar, por demostrar que ese elemento que nos estamos tomando en el primer conjunto, por demostrar que ese elemento también pertenece al segundo conjunto. Es decir, lo que tenemos que hacer ahorita es demostrar que, entonces, omega pertenece a A intersección B, unión A intersección B complemento. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para demostrar la primera contención. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues empezar, es decir, sea omega que pertenece a A. Estamos empezando a hacer esto. Ahora, si omega pertenece a A, en particular, yo sé que ese omega esté donde esté, como en el fondo este omega está en el universo, entonces yo puedo saber que este omega o está en B o está en B complemento. Esto tiene que estar en alguno de los dos, porque yo sé que un conjunto unión subcomplemento me da siempre el total. Entonces, cualquier elemento que me tome o está en B o está en su complemento. Entonces, yo puedo decir que aquí se me hacen dos casos. Supongamos, caso 1, supongamos que, o digamos así, ¿qué pasa si omega está en B? Inicialmente, si omega está en B, también omega está en A. Es decir, yo puedo, en el caso 1, suponer que omega está en B y omega está en A. Si omega está en A y omega está en B, ¿qué implica? Implica que omega está en A intersección B. Y, por lo tanto, ya casi terminé. Entonces, vean, en el otro caso, ¿qué tengo que decir? ¿Qué pasa si omega no está en B? Es decir, está en B complemento. Y, además, omega está en A. Entonces, omega está en A intersección B complemento. Entonces, si nos fijamos, puede pasar que omega está en la intersección de A y B o puede pasar que omega está en la intersección de A intersección B complemento. Por lo tanto, puedo decir que omega pertenece a esta intersección, a la intersección de A y B, unión con la intersección de A y B complemento, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer la otra contención. Es decir, tenemos que suponer que omega... Lo voy a hacer en otra hoja. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sea omega que pertenece a A intersección B, unión A intersección B complemento. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Por demostrar que este omega también pertenece a A. Ahora, si nos fijamos, esta va a resultar un poquito más fácil, porque tenemos que empezar otra vez igual. Es decir, tenemos que empezar diciendo, sea omega que pertenece a A intersección B, unión A intersección B complemento. Entonces, podemos decir que omega pertenece a A intersección B complemento. Ahora, esto nos abre dos casos. Primer caso, si omega pertenece a la primera intersección, a A intersección B. Si omega pertenece a A intersección B, en particular, omega pertenece a A y omega pertenece a B. Pero esto es precisamente lo que queremos, porque ya aquí tenemos que omega pertenece a A intersección B complemento. Esto significa que omega pertenece a A y omega pertenece a B complemento. Pero otra vez, en particular, ya tenemos que omega pertenece a A. Por lo tanto, ya hemos terminado. En cualquiera de los dos casos, podemos decir que omega pertenece a A. Y, por lo tanto, aquí estábamos haciendo la otra contención. Me faltó escribirlo. Por lo tanto, ya hicimos las dos contenciones que necesitamos. Primera contención, A pertenece a esta unión. Y segunda contención, esa unión pertenece a omega. Bueno, esta unión está contenida en A. Es decir, ya hemos terminado el primer ejercicio. Entonces, creo que no le puse nombre. Ejemplos. Este es que sea el ejemplo 1. Ya terminamos el ejemplo 1. Ahora vamos a hacer el ejemplo 2. Entonces, aquí escribamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 que sea el siguiente. A complemento menos B complemento es igual a B menos A. Otra vez, hay que probar la doble contención. Una contención hay que demostrar que A complemento menos B complemento está contenido en B menos A. Para demostrar esto, lo que tenemos que hacer es tomar un elemento que esté en el primer conjunto. Es decir, en A complemento menos B complemento. Y demostrar, por demostrar, que ese elemento está en el segundo conjunto. Eso sería hacer una de las contenciones. Entonces, para hacer la otra contención, pues precisamente hay que hacer lo contrario. Hay que demostrar que B menos A está contenido en A complemento menos B complemento. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es considerar un elemento que pertenece a B menos A y ser capaces de demostrar y demostrar que ese elemento también pertenece a A complemento menos B complemento. Esto es lo que tenemos que hacer, una contención y la otra contención. Entonces, empecemos. Para hacer la primera contención, tenemos que decir, sea omega que pertenece a A complemento menos B complemento. Y acuérdense, justo por eso ya definimos lo que significa la diferencia entre dos conjuntos. Si un elemento pertenece a la diferencia entre dos conjuntos, significa que está en el primer conjunto y no está en el segundo conjunto. Entonces, aquí podemos decir que omega pertenece a A complemento y omega no pertenece al segundo conjunto. Ahora, a partir de esto, podemos decir lo siguiente. Aquí hay que detenernos un poquito y pensar qué es lo que nos conviene hacer. Entonces, fíjense, aquí podemos escribir lo siguiente. Omega pertenece a A complemento, lo volvemos a escribir. Ahora, si omega no pertenece a B complemento, quiere decir que entonces omega sí pertenece o pertenece simplemente a B. Como no está en el complemento, tiene que estar en B. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Fíjense, ahora a su vez, si omega está en el complemento, quiere decir, sí, ya terminamos, veamos. Veamos, aquí me estoy, estoy viendo, estoy pensando qué es lo que nos conviene hacer. Entonces, nos conviene hacer. Sí, ya, entonces, veamos, lo que nos conviene hacer ahora, es decir, entonces, si omega pertenece al complemento, quiere decir que omega no pertenece a A. Ahora, insisto, si omega pertenece al complemento, no puede pertenecer a A, y ya teníamos que omega también pertenece a B. Entonces, vean, ahora tenemos que omega no pertenece a A y omega pertenece a B. Esto ya es precisamente la definición de que omega pertenece a B menos A. Cuando un conjunto, cuando un elemento pertenece a la diferencia de dos conjuntos, cuando pertenece al primero y no pertenece al segundo. Es justamente lo que tenemos, que omega pertenece a B y no pertenece al primero. Entonces, de esa manera, ya queda realizada la primera contención. Aquí nada más me detuve un poquito para pensar qué es lo que me convenía hacer, pero eso no quiere decir que esté mal. Simplemente eso es lo que debe de pasar. Cuando estamos haciendo un ejercicio, siempre en algún momento hay que detenernos un poquito a pensar qué es lo que nos conviene hacer. Ahora, en la siguiente contención tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que decir, sea, estamos haciendo ahorita esta contención, sea omega que pertenece a B menos A. Entonces, tenemos que demostrar que pertenece a A complemento menos B complemento. Entonces, si omega pertenece a B menos A, implica que omega pertenece a B y omega no pertenece a A. Y lo mismo. Si omega pertenece a B, quiere decir que omega no pertenece a B complemento. Y si omega no pertenece a A, quiere decir que omega pertenece a A complemento. Y lo mismo. Tenemos que omega pertenece a A complemento y no pertenece a B complemento. Eso ya es precisamente la definición de que omega pertenece a A complemento menos B complemento, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, con esto ya terminaría la segunda demostración. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio. Este último ejercicio es el siguiente. Le vamos a nombrar ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a demostrar que A unión B es igual a A unión B intersección A complemento. Ahora, fíjense, voy a hacer ahorita un comentario. Hemos dicho que para demostrar que dos conjuntos A y B son iguales, hay que demostrar que el primero está contenido en el segundo y también hay que demostrar que el segundo esté contenido en el primero. Esta es una forma en que se demuestra que dos conjuntos son iguales, que es precisamente la forma que hemos utilizado en los dos ejercicios anteriores. Otra forma de demostrar que A y B son iguales es tomar al conjunto A e irlo transformando hasta lograr transformarlo en el conjunto B. O tomar el conjunto B y empezarlo a transformar hasta lograr transformarlo en el conjunto A. Si logramos hacer cualquiera de esas dos cosas, al hacer eso también estaremos demostrando que los conjuntos A y B son iguales. Esa es precisamente la técnica que vamos a desarrollar ahorita. Para demostrar que este conjunto es igual a este conjunto, lo que vamos a hacer es partir de A unión B, perdón, vamos a partir de A, vamos a partir del segundo conjunto, es decir, vamos a partir de A unión B intersección A complemento y lo vamos a empezar a transformar hasta convertirlo en A unión B. Vean, si también revisamos las fórmulas que acabamos de desarrollar o las propiedades que acabamos de escribir, aquí tenemos que la unión se puede distribuir sobre la intersección, es decir, podemos aplicar la ley distributiva de la unión sobre la intersección. Esto que, aplicando esa fórmula, podemos decir que esto es igual a A unión B intersección A unión A complemento. Si nos fijamos, vean, esto lo seguimos escribiendo como A unión B intersección A unión A complemento. ¿A quién es igual? Es igual al total, porque ya lo vimos, es igual a Omega. Y a su vez, si a un conjunto yo lo intersecto con el total, con Omega, ¿quién obtengo? Yo sé que obtengo el propio conjunto con el que inicié. Es decir, ya logré hacer lo que quería, tomé el segundo conjunto y lo logré transformar en el primer conjunto, es decir, ya probé, por lo tanto, por lo tanto, ya podemos decir que A unión B intersección A complemento es igual a A unión B, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, con estos tres ejercicios, espero que se haya entendido un poco la técnica que hay que hacer para demostrar que dos conjuntos sean iguales. Entonces, podemos dejar, digámoslo así, ejercicios para desarrollar. Entonces, un ejercicio que podemos dejar, no sé, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, va a hacer, va a hacer la tarea que tenemos, ¿no? Podemos demostrar que A intersección B complemento es igual a A menos B, A menos A intersección B. Otro que podemos hacer es esto, podemos demostrar, nosotros podemos demostrar lo siguiente, que A unión B menos A intersección B es igual a A menos B unión B menos A. Ahora, si se fijan, esta parte que está aquí, esto es precisamente lo que definimos como la diferencia simétrica de A y B. Entonces, hay que demostrar en el ejercicio 5, básicamente lo que nos están pidiendo demostrar es que la diferencia simétrica de dos conjuntos también se puede ver como la unión de A menos B y de B menos A. Entonces, el sexto ejercicio que sea este, demostrar que la diferencia simétrica de A y B es igual a la diferencia simétrica de A complemento con B complemento. Y por último, el 7, que sea demostrar que la diferencia simétrica de A y B, todo eso complemento, es igual a la diferencia de A complemento simétrica con B complemento. Es decir, que el complemento sí entra a la diferencia simétrica y no modifica nada, simplemente entra. Entonces, pues ya para practicar podemos hacer estos ejercicios. Y por último, espero que haya quedado claro esta sesión. Empezaremos a trabajar ya mucho más seguido y espero que esto haya quedado claro. Les repito, soy Jorge Alonso y en verdad que es un gusto poder estar con ustedes. Y sobre todo, la intención es que a través de desarrollar estas sesiones pueda quedar mucho más claro el contenido del curso. Hasta luego y nos estamos viendo pronto.